Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones y en esta oportunidad con un gran artista vallecaucano, Luis David Correa, Akin, bueno ya nos estará hablando por supuesto de ese seudónimo que tomó para su vida artística, Akin, bienvenido a los especiales de OZ Producciones y que bueno tenerlo aquí con nosotros en nuestras pantallas a nivel internacional en la web, en la internet No, ustedes muchas gracias aquí a OZ por la invitación, un feliz día a todos los que nos están viendo aquí en OZ, yo soy Akin Muy bien, perfecto, del Valle del Cauca, de Pradera al sur, de nuestro hermoso valle al occidente colombiano Bueno, que bueno esa tierra tan fabulosa, llena de mucha plantación, de mucha geografía, de grandes hombres, de grandes mujeres y por supuesto de muy buenas familias Así es, así es, bueno nací en Pradera Valle pero también tengo un poquitico de Israel, de chiquito me fui a vivir a Israel al Medio Oriente y de regreso a los 8 años pues ya a Cali y ya desde ese entonces radicado en Cali Qué bueno, y cuánto tiempo estuve viviendo por allá en Israel, conociendo nuevas culturas, ¿se alcanzó a percatarse de ese tema bien? Sí, 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 claro que sí, 4 años, yo cuando llegué era prácticamente allá, hablaba, no hablaba español, no leía español tenía todo lo de la cultura allá, pero no nada, ahorita ya no me cambio por nada en mi Colombia Ah, bueno, perfecto, e iría, me imagino que de la canción es, a conocer un poco más Claro que sí, ese es el anhelo pues de regresar algún día y hacer un concierto allá Muy bien, perfecto, me contaba entonces parte de su familia, extramicrófonos, que están bien todas del Valle del Cauca Cuéntanos un poquito de este tema Sí, toda mi familia paterna son de la Victoria, son de Pradera y mi familia materna son de Santa Bárbara y Medellín También de la Victoria Valle, veatemos No, de Antioquia, Antioquia Ah, de Antioquia, no, pero citaba también la Victoria Valle de un familiar suyo porque nos hemos encontrado en los últimos días con paisanos nuestros de la Victoria Sí, sí, sí Sí, claro, como el cantante colombiano de música salsa Jerry Galante Ah, yo no sabía que el señor era por allá, qué bueno Claro que sí, por supuesto, ya después se radicó en los Estados Unidos y ahorita está en la ciudad de Medellín Qué bueno, y esto del mundo artístico, desde pequeño ha sido inquieto por las artes Sí, de hecho sí, desde pequeño siempre estuve muy relacionado con las artes plásticas, con la actuación con entretener con la gente, porque eso es lo que me gusta más que todo, entretener hacer reír la gente, hacerla cantar, hacerla bailar y desde el colegio formaron una orquesta de salsa y ahí fue que decidí entrar escuchaba mucha música en inglés, entonces de todo un poquito y ahí fue que decidí prepararme en Bellas Artes a lo que salí del colegio y empezar a grabar mis primeras canciones Muy bien, ¿y esa orquesta tuvo consolidación total o se quedó solamente en cuestiones de estudio, de colegio? No, se quedó en el colegio, se quedó en el colegio Ah bueno, ¿y cómo llamaba la agrupación? San Bosco Son, porque era el colegio San Juan Bosco de Cali Y bueno, ¿y quién la dirigía? ¿Algún profesor? ¿De pronto algunos de los estudiantes? Porque muchas veces los profesores dicen, no, háganlo ustedes que lo están haciendo bien y yo los asesoro No, sí, en ese entonces la dirigía al licenciado de Bellas Artes, Wilmar García El profesor de nosotros de música Excelente, ¿y alcanzaron a hacer algún trabajo musical, una, dos canciones? ¿Y si tuvieron presentaciones fuera del municipio? No, no, siempre fue algo muy de colegio Ya las cosas de grabación, de presentaciones ya fueron ya cuando yo decidí lanzarme como solista Pero de una u otra manera eso sirve pues como plataforma, como buen cimiento para lo que usted está haciendo ahora Sí, claro que sí, eso ayudó mucho pues a vencer los nervios, el miedo, a la tarima, el manejo del público, claro que sí Y bien, ya aparte pues de la parte vocal, hizo de pronto academia en la parte musical, solfeo o aprender algún instrumento Cuéntanos un poco de esto Bueno, a lo que salí del colegio yo dije, no, yo quiero dedicarme a la música y entré a Bellas Artes Ahí estuve un año, pero no sentía que lo lírico fuese completamente lo mío, no me sentía completamente cómodo Así que fui a una escuela de música de Cali, donde la mayoría de los profesores son músicos de Willy García Entonces era más conectado a lo que me gustaba en el momento, que era la salsa, pues venía una orquesta de salsa Y ahí pues me seguí moldeando hasta grabar pues mis primeras canciones con Oilo, con Óscar Iván Lozano Óscar Iván Lozano, que ha estado pues vinculado de lleno por supuesto a la salsa del occidente colombiano Ha estado trabajando también con el grupo Nietzsche Y citaba usted a Willy García, que también fue profesor vocal del grupo Nietzsche en sus inicios, por allá de comienzos de los noventas Sí, yo no lo sabía Claro que sí Aquí me estoy enterando Él estuvo con la Suprema Corte y bueno, ya después el maestro Jairo Arela le dio la oportunidad en el álbum Huellas del Pasado Donde consolidó un espectacular tema como es Gotas de Lluvia Claro que sí, pues quien no ha escuchado esa canción no me Claro que sí, y su amistad con ellos, ¿cómo ha sido? Con Óscar Iván Lozano, con Willy, con otros músicos importantes del Valle del Cauca Excelente, excelente, la amistad con ellos ha sido muy bien, el apoyo, digamos el maestro Óscar Iván Lozano todavía, él está muy pendiente, él sigue aquí pendiente del proyecto Ahorita estamos haciendo una fusión más urbana, más de reggaetón, ya digamos en esta nueva canción que les vamos a presentar No hay salsa, pero sin embargo él sigue ahí pendiente, colaborando, trabajando y nada, muy agradecido con el apoyo de todos Seguramente, y mire Akin que seguramente estará dentro de los planes de Oilo, de Óscar Iván Lozano Fusionar seguramente salsa con reggaetón, lo están haciendo, Víctor Manuel precisamente con Farruko, Tito Nieves lo hizo también en alguna oportunidad Jerry Rivera, también el maestro Andy Montañez, ¿quién se creería que una persona ya casi de 70 años esté grabando? Pero esa canción pues que grabó, creo que llama El Chico Bueno, bueno en fin, una de las canciones la fusionó con otro en forma de reggaetón Es que esa es como la magia que tiene este género, que al comienzo había mucho recelo con el género del reggaetón Pero se ha mostrado que el reggaetón ha evolucionado y se puede fusionar con todo Ahorita está fusionado con vallenato, con pop, con salsa, con merengue, entonces ahorita hay artistas ya de bachata Como Romeo Santos, también fusionándose con artistas de reggaetón Y eso es como lo interesante de este género, que se permite fusionarse con muchos otros géneros Así es, Pillo Buenavente era la canción de la cual les hablaba del maestro Andrés Montañez Andy Montañez, uno de los grandes de la salsa por supuesto que se consolidó eternamente con el gran combo de Puerto Rico ¿Y le gusta la salsa por ser vallacaucano? ¿Le encanta la baila? ¿De repente la canta bien en sus escenarios? Claro que sí, claro que sí, en este momento me encuentro en Cali con Swing Latino La academia de salsa, pues la mejor, mundialmente famosa Ellos han bailado con Jennifer Lopez, estuvieron en el reality de Marc Anthony, The Chosen Acaban de estar el año pasado en World of Dance, también de Los Ángeles, de la cadena ABC Ahorita están en Americans Got Talent, otra vez concursando, viajan a Turquía, otros están en Japón, en Francia Estoy con ellos ensamblando un show que fusiona canto y baile Donde ahí pues me ha tocado ponerme las pilas, aprenderme los pasos, la técnica de lo que es bailar Y al tiempo la respiración, porque ya es otro manejo totalmente diferente de estar bailando y cantando Porque queremos hacer, entregar como un show nuevo Ellos vienen siempre de bailar, que son excelentes Pero ya ahorita queremos como que haya un cantante ahí Y bueno, ahí estoy yo, porque pues la salsa está como caleña, está en uno Excelente, y eso es muy bueno, que un artista, un cantante sepa pues bailar, danzar Y llevarse, compenetrarse con los demás bailarines Es decir, todo es un conjunto, ¿no? Así es, así es, y es complicado Es bastante complicado Sí, por lo menos ahorita estoy aquí en Bogotá la semana que viene Medellín La que sigue en la costa y tengo que regresar a Cali a ponerme las pilas Con los pasos, con todo lo que se avanzó, con los ensayos Entonces, pero pues, pero eso es lo que me gusta Me gusta toda esa parte del performance, del show de la tarima Así es, estamos con Akin aquí en OZ Producciones, en el canal internacional de YouTube Nos despedimos de esta primera parte y ya tendremos el complemento Donde estaremos hablando del lanzamiento que este joven Vallecaucano tiene para todos ustedes Un adelantico precisamente de lo que tendremos en la segunda parte sobre su canción Yo soy Akin Ya regresamos con Akin aquí en OZ Producciones ¡Gracias!